El Santuario de Torrecidad es uno de los principales destinos turísticos de Aragón en los que se han primado los criterios de desarrollo local frente a los de generación de actividad económica en el propio santuario. El Santuario de Torrecidad recibe una de las medallas al mérito turístico en reconocimiento al crecimiento e impulso turístico que generan esta zona de influencia del Alto Aragón. Más de 10 millones de peregrinos y visitantes han recorrido sin duda uno de los principales destinos turísticos y religiosos de la comunidad aragonesa. Durante sus 50 años de vida, el Santuario de Torrecidad ha sabido mantenerse como un espacio de atracción religiosa y cultural con una infraestructura turística sostenible y arraigada en las localidades cercanas. El Santuario cabe destacar el novedoso espacio multimedia con la tecnología más avanzada que ofrece al visitante una experiencia que completa el recorrido. Torrecidad forma parte de la Ruta Mariana y constituye uno de los puntos más visitados de Aragón. Recoge esta medalla Ángel Las Heras, rector del Santuario de Torrecidad. Este premio nos impulsa a trabajar con más ilusión en servicio de cada persona que llega al Santuario de un turismo sin fronteras, abiertos a todos y todos los días del año. El Santuario está vinculado como un producto turístico, es realmente una ruta mariana, pero es muy destacable sobre todo el lugar donde está emplazado. El lugar es un lugar privilegiado, en un territorio que además va retroalimentando a todas las poblaciones, localidades próximas. Era una asignatura pendiente porque es verdad que en tantos años Torrecidad nos ha dado muchos visitantes. Enhorabuena a Torrecidad y a todas las comarcas que están alrededor de Torrecidad porque se aprovechan de ese turismo. Hay que agradecer a Torrecidad el trabajo, el gran esfuerzo que han hecho y el merecido reconocimiento y al gobierno de Aragón por darse cuenta que realmente hay que dar esos méritos a quien realmente trabaja y nos proporciona una satisfacción tan importante a aquellos que vivimos en un territorio tan mágico como en este caso Aragón y la provincia de Huesa. Al final el rector hoy lo ha dicho muy bien, queremos que vengan personas a ver nuestro Santuario y que vengan a ver el territorio y queremos que vengan a ver el territorio y que vengan a ver el Santuario. Con lo cual yo creo que eso resume muy bien lo que supone para ambas partes el trabajar conjuntamente. Torrecidad volvió otra vez a batir, a poner una pica en Flandes, como se suele decir, con los nuevos audiovisuales que tenéis que eran novedosos, eran diferentes y yo, aún después de haberlos visto cinco o seis veces, me siguen erizando la piel. Creo que el éxito está garantizado. El futuro pinta muy bien con respecto a lo que es Torrecidad. Esa unión que tiene Torrecidad, que está justo en medio de las dos comarcas, hace que sea un nexo de unión entre dos territorios que tienen un problema con la despoblación y que hacen que sitios como el de Torrecidad ayuden a que la gente se pueda sentar en estos territorios. Nosotros estamos encantados porque Torrecidad siempre ha sido un centro que ha acogido a muchos visitantes de todo el mundo y eso contribuye de alguna manera importante al desarrollo económico de nuestra zona. Y cómo no, también vienen a consumir nuestros vinos, que nos ayudan a internacionalizarlos. No solamente es contar como número de visitantes, sino también es como la imagen de marca, la visibilidad, el conocimiento que hay sobre la zona. Es una imagen y un conocimiento, no solamente en España, sino a nivel internacional, muy importante.